¿Estás estresada? ¿Estás al borde? Llegó el momento de la terapia al borde. ¡Eres al borde! ¡Ay, al borde, señores! Estamos aquí con nuestra psiquiatra de cabecera, la doctora Katy Giselle Gómez Raposo. ¡Un aplauso, Katy! Ella es nuestra colaboradora fiel de Mujeres al Borde Radio y Mujeres al Borde TV. Ustedes saben que esto es un especial para lo que nos acaban de sintonizar, donde estamos haciendo nuestro show de radio en televisión para TV imaginativa y, por supuesto, nuestra casa, Telesistema. Chicas, vamos a hablar de la obsesión. ¿La obsesión? Como dijo Ventura, no es amor. Amorosa. Es una obsesión. ¡Oh, la obsesión en el amor! ¿Qué es la obsesión? ¿Y cuándo podemos decir que una persona está obsesionada? ¿Cuáles son esas características? ¡Wow! Pero ustedes trajeron un tema que fue para darle en la madre a todas esas mujeres. Sí. Porque hoy vamos a acabar con todas esas cosas. Pero dale, con cariño. Tenemos que sanarnos. ¿Verdad que sí? Sí, sanar. Bueno, mira, lo primero es que yo estoy súper feliz de compartir esta parte con ustedes, que yo sé que es esencial en el desarrollo del programa y, sobre todo, porque a mí tampoco, Diana y Gaby, debían dejarme. Yo me he chupado dos años. Muy bien, muy bien. Entonces, justo que también... No te íbamos a dejar, amiga. Confía en nosotros. Gracias. Pues bien, mira, cuando estamos hablando de una persona obsesiva, es porque obviamente tiene conductas que le hacen disfuncional. Y ciertamente vemos características, como mencionaba Diana, que nos llaman la atención. Y hay que hacer una connotación en lo que es el amor sano. Un amor sano nos trae libertad, nos mantiene a nosotros feliz, con una paz y una tranquilidad, que obviamente no se altera, simplemente porque tú me llames y yo me siento asustada. Pero, ¿cuándo nosotros pensamos en una obsesión? Bueno, de manera regular, esta persona tiene pensamientos recurrentes de control hacia nosotros. Ay. Ya tú sabes, ni al salón puede ir. Es el hombre controlador. Pero no solamente controla, es que a medida que va absorbiéndote en la relación, entiende que tú ya no puedes estar ni con tu familia, tú comienzas a aislarte. Te cierra tu círculo. Pero es que él me ama. Ah, y por eso me cela. Ese hombre o esa mujer obsesionado, ¿da indicios de ser una persona mala o se disfraza a través de su manipulación de una persona buena, que como tú dices, me ama, porque te manipula también? Sobre todo eso, existe lo que es la manipulación y también son personas que tienen un apego emocional patológico o pueden tener un trastorno psiquiátrico de tipo delirante. Te hago una pregunta, Katy, porque cualquiera en un momento de la vida se pone loco de amor. ¿Cómo evitar nosotros obsesionarnos, no ser nosotros los que atrapan a esa otra persona? Mira, lo más importante es que tú no te enamores solo. Oh, que sea correspondiente. Tiene que ser correspondido y sobre todo mantener los límites y la individualidad y la autonomía. Muchas veces nosotros dejamos de ser nosotros para ser en el otro y no podemos dar todo y drenarnos. Por lo que tú estás diciendo, el perfil de un amor obsesivo, de quien nos quiere de manera obsesiva, es prácticamente el perfil de un posible abusador. Regularmente son abusadores. ¿Pudiera ser? Emocionales. Recuérdense que hay varios tipos de abuso que entra dentro del marco de la violencia y dentro de esto están las personas que son obsesivas. Katy, las mujeres sufrimos del mal de querer cambiar a nuestra pareja. Yo lo he dicho, todo el mundo lo ha dicho, pero no te preocupes porque yo lo sano, yo lo arreglo. Yo soy terapeuta en el fondo. Él va a cambiar, todo tiene soluciones. Y ninguno cambia. ¿Se puede cambiar a un hombre obsesivo, a una pareja, a una mujer obsesiva? Lo primero para una persona tiene que identificar que tiene un problema y nosotros no lo podemos hacer. Ya ese es un trabajo de manera individual donde la persona dice, bueno, yo tengo este conflicto, he perdido a todas las parejas y todas dicen que le doy miedo al final. Katy, una pregunta entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar entre un hombre que es muy atento, que está pendiente de mí? ¿Desayunaste, mi amor? ¿Comiste? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde tú estabas? ¿Cómo te fue? ¿A qué hora llegaste? ¿De dónde comiste? Pasamos a estar en la emisora llevándote la comida diario y tú no eliges lo que quieres. Ah, delivery. O sea, él elige la comida. No, porque si a mí me llevan mi comida diario yo no me enojo. Yo tampoco. Pero, por ejemplo, que ya, esa línea, esa línea, ¿dónde está? Lo hace sorpresa, me imagino, sin decirte que no. Bueno, en muchas ocasiones esta persona utiliza no solo la manipulación, sino también la culpa. Te hace sentir mal y responsable de lo que le sucede. Ah, por tu culpa, mira, fui a llevarte la comida y ni caso me hiciste. Pero a lo mejor tú eres alérgica a ese alimento. Y él ni siquiera te preguntó ni te participó. Es esa pareja que te sofoca. Que tú no puedes ir al baño. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo esa pareja que está obsesionado conmigo y yo me quedo ahí? Entonces, ahí en ese caso yo no sería la codependiente de esa relación. Así es. Cuando nosotros tenemos problemas de apego de manera regular, estas personas identifican el perfil de la mujer o del hombre y regularmente buscan una codependiente emocional con necesidades afectivas. Katy, te hago una pregunta. Por ejemplo, los que están recién saliendo conociendo a alguien, bajó Tinder, le dio para allá, conocí una persona, normalmente uno se da cuenta quizá de que esa persona es obsesiva después de un tiempo. ¿cuáles son esas señales antes de tú involucrarte y encontrarte con ese monstruo para tú darte cuenta que hay algo que está mal? O sea, que en ese tema hay algo interesante en lo que tú comentas. Cuando yo estoy sano y me amo de la forma correcta, inmediatamente el otro cruce el límite, yo me voy a dar cuenta. Lo que pasa es que tenemos la obsesión de cambiar al otro y yo no puedo trabajar con el 90% del otro, yo voy a trabajar con mi 10. Entonces, vamos a ver, Katy, yo estoy sana, estoy feliz, tengo mi autoestima bien, no soy codependiente, me topo con una persona que sí tiene ese problema, que está obsesionado conmigo, que más que amarme, me sofoca y me tiene hasta nerviosa. ¿Cuál es el paso? ¿Realmente esa persona puede sanar ese problema? ¿Cuáles son los pasos? ¿Hay terapia? ¿Hay medicación? ¿Se puede dejar de una vez esa persona o se lo pone más loco? No, hay que dejarlo de manera inmediata porque los límites tienen que estar claros. No, porque ahorita se aparece en mi casa de que hablamos y ahí te empiezan a perseguir. Yo lo vi en una película y me dio mucho miedo. Pero recuerden que dijimos que era una característica de los abusadores, por lo tanto, hay mecanismos legales para colocar esos límites también. Mira, ahora mismo con el tema de las redes sociales y el WhatsApp, eso mucho los maridos y las esposas, porque las mujeres también, aman demasiado. Ustedes lo saben que tenemos amigas que aman mucho y se obsesionan. Se ponen detectives. Literalmente. Y revisan celulares. Ahí es que voy. Que levante la mano a la que nunca lo... Ahí es que voy. Nunca he revisado un celular. Nunca. Felicidades. No, tampoco. Quiero un aplauso. Yañe, señores, nunca, ninguna ha revisado un celular. Nunca he revisado el celular. No saben de lo que se pierden porque hay una adrenalina muy emocionante. Pero ya dejé ese mal hábito. La pregunta es, ese esposo o esposa o novia o novio que están muy pendientes de tu celular, que no quieren que tú le pongas clave y que te lo viven revisando cada vez que tienen un chance, ¿eso es una señal de un amor obsesivo, peligroso? Sí, probablemente. Y sobre todo, va muy ligado a lo que es la celotipia, o sea, los celos patológicos. Y hay que tener mucho cuidado porque hay impulso y puede terminar con la persona. Pero una cosa, espera, que Katy no me respondió, Ingrid. Siempre somos géminis aquí. Tiene un relajo que tenemos cuando no se concluye la respuesta. Quiero saber si al final esa persona tiene solución y si la cura es terapéutica o también con ayuda de medicamentos. Mira, ambas cosas, porque puede darse. Estamos hablando aquí de amores obsesivos, pero recuerden que de manera regular pudieran tener alguna patología. Mencioné los trastornos delirantes de tipo erotománicos. Háblame en español porque erotománico no sé qué es. Traduce mi amor. que están obsesionadas con otro y se enamoran solo y dicen, sí, está enamorada de mí. Me dio un like. No, no te dio un like. Le gustó el post y punto. No tiene nada que ver con eso. No es contigo. Exacto. O apegos, problema de apego que no saben reconocer hasta dónde llegan y sobre todo que vienen con carencias. Farmacológico y psicoterapia. Ambas cosas se utilizan. Hay que evaluar para ver dónde está la línea. Pero yo te voy a decir una cosa. No como experta, pero como mujer que he visto muchas cosas. Yo entiendo que cuando usted se encuentra un enamorado o un novio que no es su marido con ese perfil, o sea, como tú decías, sí, hay ayuda para esa persona, pero como tú no eres terapeuta y si tratas de convertirte en el terapeuta porque yo lo hice con un noviecito, no funciona porque nadie se casa con su terapeuta. Mi consejo es que tú lo dejes, huyas hacia la derecha y no trates de salvarlo porque te puede hundir tú. La ayuda que la busque él. Es que siempre queremos ser salvadora y no nos damos cuenta que no tenemos capa. Carmen, una pregunta muy importante. Aquí hay muchas, ustedes están criando hijos y queremos hombres y mujeres saludables en el mañana. ¿Cómo podemos criar niños, mujeres en el futuro que no sean obsesivos? Mira, nosotros tenemos dependientes. Tenemos que enseñarle a amar. Nosotros lo que no le damos a nuestros hijos crecen con carencias emocionales. Sacarle su tiempo, hablar con ellos y sobre todo que mantengan una salud mental. ¿Cómo lo hacemos? El compartir familiar. Cuando vienen, mami, te quiero decir algo, dejar el celular y conversar con nuestros hijos y sacar ese tiempo es muy importante. Y obviamente enseñarle que son importantes y su autoestima, mantener su autoestima. Yo pienso también que llenar el tanque de amor de nuestros hijos, llenarle el tanque de amor va a ser niños más seguros que luego no van a necesitar llamar la atención con ese tipo de conductas. Así es. Un aplauso. Gracias. Cuánto aprender, Dios mío. Gracias, Katy Giselle Gómez. Señores, nosotros nos vamos a una pausita, pero volvemos con una mujer al borde, Ibelca Olerio. Y luego, vuelve tu esca, no te vayas.